Muy buenas a todos chicos y chicas de YouTube porque les traigo un real video, estamos aquí Exacto bro, el día de hoy que vamos a jugar, vamos a jugar a Zombies en Fortnite Que original, empecemos con la partida, y bueno chicos estamos aquí en el mapa, ya vamos a caer por acá, esta vez se ha cerrado en un lugar muy peculiar, por acá, no es que sea muy difícil, pero va a ser un poco complicado, tírate, 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 a ver, vamos a caer en esta casa que está por acá, me parece un tanto peculiar, así que vamos a caer allá, hay verdad que hay zombies, se me había olvidado, pucha no, no me había olvidado que haya zombies, no es bueno, yo no tengo nada para pegar, no tengo nada, nada más que a ti, hop estoy frito, wey, yo solo quiero un ukelele, ah una sierra, una motosierra, perfecto, ay wey, estoy solo, iré contigo, iré contigo, iré contigo, iré contigo wey, hay muchos zombies, pero igual iré contigo, lolololololololol, wey hay zombies, tengo que aposurarme, soy valiente, Iré hasta donde estás, cruzaré todo el mapa para ir allá Porque Yo Soy Ah, pues Benjamín, ¿qué más? Vaya, no encuentro fallas en su lógica Oh, no, no, pero persigue un zombie ¡Me persigue un zombie! ¡Ay, es de lo gordo! ¡Corre! Yo soy atravesando todo el mapa para buscarte No mames Ay, me falta mucho sovia Si consigues un auto, por favor Cógelo Coge el auto Desde aquí los veo, desde aquí los veo, wey ¡Corre, wey! Oh, 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 tengo... No, ya los maté, me dieron un arma Pero curate, curate ¡Se estaban matando, wey! Están muriendo, quédate quieto No, vas a morir Ah, tengo que subir yo solo, wey Estoy solo, wey, estoy solo Gané, 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 wey, gané ¡Oh! ¡Lol! Oye Y bueno chicos, aquí estamos en otra partidita Y como pueden ver, todo está nublado No se ve absolutamente nada O sea, no sé qué ha pasado Que a veces las partidas se ponen así como nubladas Y eso pasa muy aleatorio Y muy rara vez, ¿verdad? ¡Sí! Y bueno, vamos a caer por acá Esto está muy raro, pero... Esperemos que salga bien la partida, ¿no? Aunque esté nublado igual podemos ganar Sí, lo único que daría miedo sería que apareciera un zombie así de la nada Y nos violaba a la vez Ok, a ver, ¿qué hay aquí? Una gorra, bueno, 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 bueno Bendillas Una gorra en un día nublado Claro, porque me pudo quemar No, 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 no encuentro nada para atacar, güey Vale, pero apareció un botequín abierto Ah, a mí también, a mí también Qué loco Voy a salir, voy a salir ¡Corre! Tengo que... Tengo que ir con un botequín Lel, yo no, yo... Yo apenas y tengo dignidad A ver... A ver... Tengo... Tengo una granada y un chalet Güey, no consigo nada con qué defenderme Ah, una motosierra, por fin Ok, ya estoy equipado Estoy bien equipado Ahora sí, tengo Tengo una pala Ok, ok, reúnete conmigo, reúnete conmigo Aquí hay una mochila ni... Ah, no Pensé que había una mochila ni del 2 Ah, vienen los zombies ¡Vienen zombies! ¡Vienen zombies! ¡Y van a entrar a la casa! ¡Ay, no, 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 vienen grandes! ¡Ahí, güey! ¡Vienen, vienen muchos zombies para donde estoy yo! ¡Ah! ¡Ah! Aquí también, y me viene un zombie grande ¡Vengan de una vez que los mato! ¡Vengan de una vez! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Muere! ¡Ah! ¡Vienen muchos, vienen muchos! ¡No! 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 ¡Te voy a... te voy a sanar! ¡Te voy a sanar! ¡Te voy a sanar! ¡Voy por allá! ¡Voy por allá! ¡Rápido! ¡Estoy corriendo! ¡Ah! ¡Escucho muchos pasos! ¡Uy! 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 ¡No! ¡No hombre! ¡Llego! 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 ¡Noooo! ¡Son demasiado! Creo que ya moriste. ¡Vale! ¡Pero ayuda! ¡Rápido! ¡No ves que estoy corriendo! ¡No ves que estoy corriendo! ¡Ah! ¡No mames! ¡No hombre! ¡Perro! ¡No! ¡Ay! ¡Perro! ¡Tienes un ajo! ¡Si! ¡Tienes un ajo! ¡Perfecto! ¡Ok! ¡Ya tengo! ¡Tengo un franco! ¡Es que el pendejo a mi gorro! ¡Me va todo un golpe! ¡Ah! ¡Rayos! ¡Te voy a escapar aquí! ¡Si! ¡Es como se hace! ¡Ya lo puede ramellar! ¡Ah! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Que le mueres! ¡Le mueres! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¡Nicito! ¡Nicito curarme! ¡Nicito curarme! ¡Nicito curarme! ¡Nicito curarme! ¡Aquí! 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 ¡Pim! ¡Pam! ¡Trucu! ¡Trucu! A ver, ¿la se me esqui? ¡Sí! ¡¿Está bien?! ¡Uf! 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 ¡Ah! ¡Viene otro! ¡Viene otro! ¡Tómale! ¡Que no se muere! Es que me da gracia la cara que tiene Lo, 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 lo Viene más, viene más, viene más Toma Para denunciar Me voy a denunciar por, por gritar Güey, estoy nervioso, estoy nervioso Uff, güey Espero poder sobrevivir Ay, escucho disparos, escucho disparos Escucho disparos, por allá, por allá No, no, para que me puedan incendiar el carro y pueda flotar Ah, voy a quedarme aquí Ay, eh Espero no haber llamado la atención y que me hayan descubierto Ya, no sé personas que hayan ganado Sí, pero No sé dónde está el men Espera Pero bueno, detrás que te viene a ver un zombie Como la otra vez Ah, mira, justamente vino uno allá Es que, es que morirte por el tipo de zombie que te viene a ver Tiene que estar pendiente de tan, no pendiente de lo Sí Uff No sé qué hacer, güey ¿Qué tal? Agarra el buggy ¿Qué tal? Uff Agarra el buggy, agarra el buggy Puedo ganar, puedo ganar Ok, ¿para que se mueran esas tres personas? No Atropellarlos Es que no sé dónde están No, 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 pero espera Creo que ya escuché de dónde viene No, 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 cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Lo voy a matar, lo voy a matar Vámonos, vámonos, vámonos LUL LUL AHHHHH NO, HIJO DE FRUTA NOOOO HIJO DE LIBRO ¿Por qué? Está escondido ¿Por qué te vas a hacer el boogie? Está escondido el tipo ¿Por qué te vas a hacer el boogie?